¡Ya me quedé! ¿Hacia allá, no? Sí, sí, sí. Hola, Viola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Terminando casi este año. Casi, terminándolo, muy contenta. Ahorita vengo saliendo del ensayo con Jorge Ansaldo, porque voy a bailar con él ahora en la Semana de las Estrellas Bailan en Hoy. Vamos a tener ahí nuestra coreografía de invitada, entonces estamos muy contentos. Mañana me voy de gira con la señora Presidenta Guadalajara. Nos está yendo increíble. Al público le está gustando muchísimo esta versión nuestra, muy nuestra. Las carcajadas son garantizadísimas. Entonces seguimos con la temporada Viernes, Sábados y Domingos en el Teatro México. Y el miércoles estaremos en Guadalajara, aunque yo viajo mañana para el Tour de Medias. Oye, gente, después de que decía mucha gente como que no estaba tan de acuerdo o que por qué volvían a hacer esta temporada de la señora, pues ya se están dando cuenta que eso es cosa. Pues mira, la realidad es que lo voy a repetir, y como lo comenté en alguna entrevista y como está en mis redes también, todos los textos que se escriben y todos los libretos que llegan a escribir algunos autores están diseñados para ser interpretados, para ser contados. Entonces, la señora presidenta es una comedia francesa de los ochentas, que si bien estuvo en nuestro país, interpretada por el señor Gonzalo Vega durante 23 años, tuve la fortuna de estar dentro de esos 23 años, por lo menos medio año. Entonces estuvo maravilloso formar parte de este proyecto. Después quedan los derechos y entonces lo interpretó Héctor Suárez, y ahora lo está haciendo magistralmente Arad de la Torre. Es absurdo pensar que las historias no se puedan seguir contando. O sea, es como decir, ah no, si ya se hizo Wicked con las de Broadway, entonces ya nadie más las puede contar. Es absurdo pensar así. O sea, evidentemente el maestro Gonzalo siempre será un ícono, siempre tendremos a su señora presidenta en nuestro corazón. Pero el texto está ahí para ser interpretado, para ser contado. Además es una versión nueva, o sea, ya tenemos un personaje nuevo que no existía en la versión anterior. Altagracia es interpretado por Brigitte Bozzo, que lo está haciendo muy divertido y maravilloso. Se ha hecho una familia increíble. La mancuerna de Mayito con Arates es excepcional. Y no les miento ni absolutamente, o sea, no tengo ni qué pretender nada. Ustedes entren a mis redes sociales y todo lo que van a encontrar en las historias y en los reels y en todo, son las carcajadas que se graban todos los fines de semana. Así que si el público quiere pasarla bien, pues vayan a verla y vayan a disfrutarla. De hecho, Marimar y Zudia, hijas de Gonzalo Vega, que se escanceran, pues no han estado muy conformes con otras versiones. Estás muy mal informada. La realidad es que sé que no tengo exactamente cuál de las dos adorar a Arates. Y está muy feliz de que Arates interprete a la señora presidenta. Entonces, creo que, reitero, lo más importante aquí es que el texto existe y tiene derecho a ser contado. Oye, incluso se mostró un gran respeto al pausar un poquito el estreno a prensa. Sí, claro. No, bueno, o sea, México está de luto. O sea, era necesario frenar y todos poner nuestras oraciones, o al menos en mi caso. Yo sí puse mi corazón, mis oraciones, y lo sigo haciendo tanto por Silvia Pasquel, que la adoro, la quiero muchísimo. Ha sido parte bien importante de mi vida. Y obviamente Silvia Pinal, pues, ¿qué te digo? La señora Silvia Pinal me dio trabajo cuando nadie creía en mí, cuando apenas empezaba mi carrera, cuando apenas... Entonces, los casos más difíciles de Mujer Casos de la Vida Real me los daban a mí, o sea, me hablaban a mí. Y fueron retos bien padres que fueron haciendo, enriqueciendo mi expertiz como actriz, y ahora se lo agradezco en el alma. Hace poco estuvo la señora Pinal, el año pasado, con nosotros en Lagunilla, mi barrio. Pude agradecerla en persona, pude estar con ella. O sea, ¿qué te digo? Ella es una institución en México. Por supuesto que, por respeto, Go Producciones tomó la decisión de postergar el estreno a prensa, precisamente para que todos pudiéramos estar en donde tocaba estar, que es con la familia de la señora Pinal. ¿Qué enseñanza te dejó como...? Pues, mira, las mejores anécdotas es que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, no solo como productora, sino estuvimos en Mi Marido Tiene Familia y Mi Marido Tiene Más Familia, y la señora siempre tenía una sonrisa, de oreja a oreja. Y nos contaba cada anécdota divertidísimo, de sus enamorados, de las cosas que hacía, de cómo se divertía. Este disfrute en el escenario, ella siempre ha sido una inspiración. Todos los actores y todos los artistas deberíamos de disfrutar el escenario como la señora Pinal lo hizo. ¿Y la mayor enseñanza que te deja, no solo como profesional, sino como mujer? Pues, ella hizo todo lo que quiso. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer como mujeres. Ella es la primera que alzó la voz por las mujeres en México. Se atrevió a contar las historias de todas aquellas personas que vivían con secretos a voces. O sea, ella se atrevió a tocar y mostrar los problemas graves que estaban sucediendo en nuestro país, pero no solo en nuestro país. Yo creo que está sucediendo en todo el mundo. Ella fue la primera que, o me atrevo a decir, al menos en mi vida, es la que recuerdo, ¿no? Que ella fue la primera que levantó la voz y dijo, a ver, mujeres están viviendo esto y niños están viviendo esto y hay que exponerlo y hay que levantar la voz. Me siento bien honrada de haber formado parte de ello. Y dando voz o dando vida a estas mujeres que fueron abusadas o estas mujeres que no la pasaron del todo bien. Entonces, me siento muy honrada de formar parte del legado que ella dejó. Quiso ser productora, fue productora. Quiso ser empresaria, fue empresaria. Mamá, cómo no. Quiso tener muchas parejas, las tuvo. O sea, ella vivió al máximo y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Siendo hombres o mujeres o lo que queramos ser, hay que disfrutar la vida al máximo y ella siempre fue extremadamente honorable y eso es algo que me llevo también en el corazón y es algo que me define como persona. Trato de ser honorable en todas aquellas cosas que hago. ¿Tuviste la oportunidad de dar el pésame a la familia? Sí, yo le escribí a Silvia. Estuvimos ahí, a la Pazquel, estuvimos ahí en comunicación. Obviamente me disculpé con ella porque la invitación llegó para que yo fuera al funeral. Tenía trabajo, entonces no pude ir, pero sí estuve en contacto. Sí le dije, precioso, sabes que estás en mis oraciones, que te adoro, te mando millones de besos. Nunca sé qué decir en este tipo de cosas. Creo que no hay palabras, pero te abrazo, estoy contigo. Entonces, obviamente en mi intención está en poder ir a verla después. Porque ahorita, bueno, todos estamos en el poco de, claro, hay que dar el pésame y este tipo de cosas, pero después las familias siguen con un dolor inmenso y a todos se nos olvida que le sigue doliendo. Entonces, yo quiero estar segura. ¿Qué opinas sobre la reconciliación que hubo desde Alejatra con Fría Sofía? Yo la realidad es que no estaba enterada de cómo estaba el merequetengue. No sabía quién estaba enojada o no, si estaban juntas o no. Yo creo que lo más importante es que recordaron que son familia y se acabó. Cambiando un poquito del tema y hablando de honorabilidad, pues nos sorprendió mucho esta sinceridad con la que revelaste, pues esta situación que viviste con tus papás. Hubieron opiniones, ¿no? De que si hubiera sido cómplice, que si no, que qué valiente. ¿Hubo consecuencias con tus papás después de estas declaraciones te buscaban? Yo lo único que te puedo decir es que no tengo la más remota idea porque yo no tengo una relación con ellos desde hace cuatro años y seguirá así. Entonces, no sé cómo estén sus vidas ahora, no sé si está sucediendo para bien o para mal. No tengo la más remota idea. Yo solamente aperturé esto porque era necesario que termináramos con el tema. Se acabó. No tengo una relación con mis padres biológicos y punto. ¿Crees que algún día con el tiempo Violeta puede...? No lo sé, no lo sé porque tendríamos que revisar qué está sucediendo en sus vidas. Yo no puedo seguir solapando un delito. O sea, no. Entonces, no sé. La verdad es que para como... Ok. Para como yo lo viví, creo que no hay vuelta atrás. Tristemente no la hay porque no pretenden cambiar esta situación y yo no puedo solapar un delito. No lo puedo hacer. Entonces, ¿tú confirmas las notas que se han dicho de que los quieres meter a la cárcel? Ay, no. Estás muy mal informado. No, no. Yo no puedo meterlos a la cárcel. ¿Cómo crees? No. Ellos están viviendo situaciones que si continúan es un delito. Podrían meterlos a la cárcel por sus propias decisiones. Más no tengo nada que ver en absoluto con respecto a eso. Por eso tomé distancia. Claro. O sea, probablemente podrían seguir cometiendo este tipo de situaciones que no lo sabes, pero... No, no tengo idea. Yo ya no tengo idea de cómo estén viviendo sus vidas. Yo solo sé que existen y que espero que todo lo que estén viviendo les esté dando las lecciones necesarias para que puedan aperturar su mente y a lo mejor en algún momento cambien de opinión. Pero llevan muchos años viviendo esta situación. Entonces, no tengo la más remota idea y honestamente no estoy interesada. La realidad es, no tengo una relación con mis padres biológicos y se acabó el tema ya cerrado. Muchas gracias. Gracias, Violeta. A ti.